¡Ajá! Continúan las emociones aquí en el Mega Max siglo XXI y les comento que algo, algo se está cocinando, el minuto de Pasteleros y Piscina. Convertidos en clamantes Pasteleros, están listos alumnos y padrinos para dar inicio a Pasteleros y Piscina. Atención porque aquí tendrán cuatro oportunidades, cada uno de los colegios a la voz del Mega Max, cada alumno tocará a su padrino, saldrá rápidamente atravesando la pinza enjabonada, pasará por los obstáculos, tomará la respectiva torta e irá de regreso para colocarla en la mesa. ¿Y cómo se llevarán minutos aquí para el Piscina Castrillo? Fácilito San Luis, se llevará el minuto de un colegio que logre completar mayor cantidad de recorridos, es decir, que logre completar mayor cantidad de tortas y tocar la mano al padrino antes de que caiga a la piscina. ¡Listo en la regla! ¡Estamos listos para jugar! Así es, aquí lo importante, ya saben, es que los padrinos no caigan a la piscina y por el equipo amarillo está preparado Alejandro Ramírez, Mr. Península Guajira. ¿Qué dice Alejandro? ¿Va a caer a la piscina o se va a llevar este minuto? Claro que no, Samira, aquí el equipo amarillo viene con dureza hoy otra vez. Así mismo se habla, pero quien no se queda atrás es el padrino del equipo verde, Alexander Etlae, Mr. Mérida. ¿Qué dice el equipo verde y el padrino que lo veo con fuerza, con ánimo? Vale, hoy vinimos a aplastar a estos pollitos. ¿Quién salió este minuto? El colegio verde. Vamos a verlo, ya en plena acción nos preparamos el primero de los alumnos. Está listo también su padrino. ¡Atención! Y comienza la primera oportunidad del equipo amarillo. ¡Lavos en megabat! ¡Sale rápidamente! Atravesando la piscina jabonada, ya comienza por los obstáculos. El balancín se va por debajo de la mesa. Ya se recupera, toma la torta, va de regreso, rápido. Alejandro va cambiando. El color del rostro, porque... ¡Lavos en megabat! ¡Lavos en el chapuzón! ¡Primer! ¡Encontronazo por la piscina! Tranquilo, Alejandro, que todavía queda mucha, ya la hay que cortar. Vamos para la segunda oportunidad, segunda carrera. ¡Atención! ¡Preparado pastelero! ¡Atención! La torta deben ponerla en la mesa, no lanzarla, si no, no será válida. ¡Fija esta agotación! ¡Atención! Se prepara, el pastelero, y sale a la voz de... ¡Venga más! Segunda oportunidad para el equipo amarillo. Tratando de equilibrarse, pasa por el balancín. Se recupera, toma la torta. Y... ¡Coloca la torta en la mesa, rápido! ¡Viene chance a tocar a su padrino! ¡Pero Alejandro nuevamente! ¡Prueba la fría agua de la piscina! ¡Tercera oportunidad para el equipo amarillo! ¡Atención! ¡Dale ese pastelero buscando mejor suerte a la voz de... ¡Venga más! ¡El equipo amarillo! ¡El equipo verde! Disputando el minuto de pastelero sin piscina. ¡Se cae! ¡Se recupera! ¡El jabón! ¡Se la pone difícil en esta primera parte al equipo amarillo! ¡Ya toma la torta! ¡Va de regreso! ¡No puede! ¡Continúa! ¡No es chista! ¡Pero Alejandrito! ¡Nuevamente hombre al agua! ¡Vamos para la cuarta y última oportunidad! ¡Atención! ¡Y sale a la voz de... ¡Venga más! ¡Con mucha fuerza de disposición! ¡Ese pastelero se dispone a tratar de culminar la carrera de Fuerza Mexicosa! ¡Ya toma la torta! ¡Va de regreso! ¡Tiene chance! ¡Hay posibilidades! ¡El balanceín ya lo pasó! ¡Pero Alejandro! ¡Nueva vez! ¡Va al agua! ¡Vamos a ver todo lo que pasó en esas primeras partes de la cocina! ¡Bueno! ¡Ya hemos visto esas imágenes súper divertidas! ¡Y nos preparamos para dar inicio a la segunda parte que me imagino que va a estar duermente alegre y muy dinámica! ¡Ahora pasamos al equipo verde con cuatro oportunidades! ¡Y su padrino también está preparado! ¡Alexander es libre! ¡Mr. Mérida! ¡Mucha atención! ¡Porque sale el primero de los pasteleros del equipo verde a la voz de... ¡Venga más! ¡Con mucha precaución! ¡Con prisa! ¡Pero también con pausa! ¡Uy! ¡Cautenosamente este pastelero! ¡Ya tomó la torta! ¡Va de regreso! ¡Pero como que Alexander inevitablemente! ¡Se da su chapuzón! ¡Alexander! ¡¿Cómo está esa agua? ¡Bien día! ¡Segunda oportunidad para el equipo verde! ¡Mucha atención! ¡Preparado pastelero! ¡Preparado padrino! ¡Y sale a la voz de... ¡Venga más! ¡Buscando mejor suerte! ¡Ese es el juego de pasteleros y piscina! ¡Un minuto importantísimo en las aspiraciones de ambos colegios de llegar al castillo encantado! ¡Son más de 100 millones de bolívares que esperan al colegio ganador! ¡El equipo verde con su pastelero ya va de regreso! ¡Tiene la torta! ¡Tiene chance! ¡Cuidado! ¡Hay tiempo! ¡Gol! ¡Nuevamente chapuzón para el equipo verde! ¡Y su padrino Alexander Sleve, Mr. Mérida! ¡Atención! ¡Tercera oportunidad! ¡Y sale a la voz de... ¡Venga más! ¡Ahí está! ¡El pastelero ya cayó! ¡Se levanta! ¡Y continúa su accionar! ¡Pasa por el palestín! ¡Será el toro de Floyd Young como pelotero llegando al home plate! ¡Va de regreso! ¡Va de regreso! ¡Tiene chance! ¡Habrá punto! ¡Habrá carrera! ¡Vanida! 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 ¡Coloja la torta! ¡Pasó por la montaña! ¡Pasa por el palestín! ¡Va de regreso! ¡Viene chance! ¡Pero inevitablemente Alexander! ¡Para la piscina! ¡Con la alegría! ¡Vanida! ¡Y los colegios celebrando por partida doble! ¡Vamos a conocer resultados oficiales! ¡Para ello! ¡Adelante! ¡Vile ya habla! ¡Esta castrillo! Bueno, Samir, no hay mucho que contar aquí en las mesas de ambos equipos, pero igualmente les comunico que aquí hay una tortita por el Colegio Aparillo y un platico de tortas por el Colegio Verde, pero la megavoz es lo que nos va a decir realmente quién gana esta competencia. ¡Atención! Ninguna de las tortas es válida, así que hay 30 segundos para cada colegio. ¡Todo el mundo contento! ¡Todo el mundo celebrando! ¡Oh, me encanta! ¡Pero recuerde a todo el mundo que todo puede cambiar cuando llegue! ¡Cuidado con la torta! ¡Y el menos siglo XXI! ¡Pero recuerde a todo el mundo que todo puede cambiar cuando llegue!